Sueños y cuidar familias. Gracias a la voluntad y al truismo de todas y todos, porque cada vez que donamos sangre se inicia una historia de amor. Hoy te toca a ti, porque juntos podemos ayudar a quienes más lo necesitan. En el Centro Nacional y los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea. Te esperamos. Dona sangre, salva vidas. Más información en www.gov.mx-cnts. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes allá en casita? Nosotros nos encontramos muy bien. De buenas y contentos porque estamos de vuelta aquí en este formato en vivo. Damos disculpas a todas las personas, ¿verdad? Que nos estuvieron escribiendo ahí comentarios dentro de los programas. Lo que pasa que estaban grabados y no podíamos contestarles en vivo. Pero gracias, gracias por todos sus comentarios. Y el día de hoy, pues, pueden seguir escribiéndonos para estar en comunicación con ustedes. Hoy, 14, ¿verdad? 14 de julio estamos en vivo con ustedes en su programa En Tus Zapatos. Hoy tenemos un programa muy especial, muy interesante. No sé si recuerdan todos aquellos programas que estábamos hablando de aquellos intereses profesionales. Todas esas carreras que nos han interesado, ¿verdad? A los jóvenes que nos interesan y a los papás que nuestra intención y objetivo es que tomemos conciencia de tomar esta decisión que es importantísimo para nuestra vida. Porque como decía Sofía en aquellos programas, a veces te vas a dedicar 30, 20 años de toda tu vida. Entonces, es importante saber qué carrera vas a elegir. Sobre todo, qué actitudes, habilidades, conocimientos y dónde te quieres enfrentar en esta vida. Hemos tenido algunas áreas y hoy toca arte y diseño. Hoy tenemos unos invitadasos, ¿verdad? En este lado, ¿verdad? Por primero tengo a Eduardo, que es arquitecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Eduardo? Hola, Israel. Muchísimo gusto de estar aquí en el programa de invitado. Estoy muy bien y la verdad emocionado por poder compartir mi experiencia y poder dar algunos tips, consejos, tanto a los padres como a los jóvenes que nos están escuchando. Así que, y adelante. Muchas gracias. Gracias por aceptar. También tenemos otro invitado, ¿verdad? Es Tato, Tato Venegas. Él se dedica a la música. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, buenos días. Primero de nada, gracias por la invitación. Muy bien, gracias por estar aquí con ustedes compartiendo esto. Y pues, cualquier opinión, comentario, todo que pueda servir para las nuevas generaciones y para los padres, pues, qué cool, ¿no? Muy bien, pues, muchísimas gracias. Gracias por aceptar. También tenemos en línea, hola, hola, Gris. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. Feliz, feliz de poder esta mañana compartir esta profesión que me apasiona, que es ser chef. Gracias, gracias por esta invitación a Sophie al programa y espero que todos nuestros jóvenes se sientan motivados e inspirados esta mañana. Sí, muchas gracias, Gris, gracias. Bueno, como ella dijo, ella es chef, ¿verdad? Este, ya nos abrió el apetito y por aquí también andan guisando un chorizo, taquitos de chorizo. Entonces, nos están abriendo el apetito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir con la chapa. Muy bien, pues, bienvenidos sean todos ustedes y bienvenidos también en casita. Bueno, como dije al principio, esta decisión que debemos de tomar de jóvenes, que ahora sí que influye en esta parte de adulto, de hasta ya de anciano, ¿verdad? Porque es a lo que nos vamos a dedicar. Es importante tomar esa decisión. Hoy estamos en el área de arte y diseño. Me gustaría entonces ustedes como invitados, ¿verdad? Que nos dijeran el que guste contestar esta pregunta. ¿Cuál fue o qué se dieron cuenta, verdad? ¿Cuáles eran sus habilidades para tomar esta decisión de ser arquitecto, de tomar la música y ser chef? No sé, ¿quién le gustaría como...? Primero las damas. Muy bien, Gris, te sería la verdad. Ay, qué amable, gracias. Bueno, yo tengo varias carreras, soy contador público y soy mamá. Mamá, primeramente, y mamá de casa. Soy mamá de cuatro hijos y ya casada, después de haber sido contaduría pública, decidí hacer mi carrera de chef, de repostera y chef profesional, y la cual entendí que era mi pasión, ¿sí? Se vale rectificar y la contabilidad se quedó en el camino guardadita, porque a veces también en el camino podemos equivocarnos en esa orientación vocacional que podemos tener como jóvenes. Y aunque también yo venía de una carrera bancaria, trabajé en el banco, trabajé en arrendadoras, administrando gasolineras importantes, es muy importante a los chavos, yo les pido que lo que haga que arda su corazón, eso es lo que es su pasión, ¿sí? Entonces, es muy importante hacerle caso a esa voz interna de que, desde chiquita, yo recuerdo que usaba las casuelitas, era como esa pasión, era la revista, siempre me iba a la parte de la cocina, son como foquitos que te van marcando en el camino hacia dónde va a dirigir a tu vocación. Hay una parte en lo que es tu misión y una en lo que es tu vocación, y la vocación es esa parte en donde tu pasión te llama, que sé que los invitados que están ahí con nosotros tan amablemente también, sienten en su corazón cómo les arde esa pasión por lo que hacen, y de ahí es donde nace la idea de ser chef. Siendo mamá, que también es esa parte que quiero compartirles, ya de cuatro hijos, en una etapa de ya casada, decidí hacer mis carreras, y haciendo un espacio sin descuidar mi familia, hice la carrera de chef profesional, y después de chef repostero, que ha sido una de las carreras que me ha dado plenitud, y me ha dado la manera de poder trascender más en lo que hago, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Y sobre todo, fíjate que es interesante, por ejemplo, esta parte del chef, porque antes era un pasatiempo, o sea, antes era como voy a estudiar repostería, o voy a estudiar como algo, y no era como algo tan en serio, o sea, era como una habilidad que se tenía desde un principio, ya sabe cocinar, y ahora el ser chef, ya hay hasta licenciaturas, ya ahora sí hay un área específica, en esta parte, donde se pueden especializar, y hoy está agarrando mucho auge esta carrera, ¿verdad? Muchas gracias, gracias Gris. ¿Ustedes qué nos quieren comentar? Bueno, pues, dar un primero, un comentario histórico, a mí me tocó de pequeño siempre tener el amor a la música, ¿no? Vengo de una familia de músicos, de trova, pues, como que de ahí empezó la chispita. Sí. Ahora, al mismo tiempo, antes no teníamos esas condiciones, o todas las plataformas que tenemos, por ejemplo, ahorita, dónde están transfiriendo ustedes, este SoundCloud, Spotify, YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el panorama y la preocupación de los papás era diferente de que, pues, está bien que te dediques a algo, y lo puedes decir, te gusta la música, está bien, tómalo como un hobby. Entonces, a mí me tocó vivir eso de la mano. Mis papás preocupados por eso, me dijeron, es que, pues, estudia algo, búscale algo, nunca me obligaron, nunca me presionaron, me dieron la libertad, y, pues, yo tomé por ciertos, por ciertos factores, dije, pues, voy a estudiar la licenciatura en comercio exterior, y, pues, terminé, ¿no? A la par, nunca lo dejé, nunca dejé este tema de la música. Entonces, conforme pasaron los años, conforme fui creciendo, conforme tuve una madurez, formé una familia y todo, este, fue desarrollándose un poquito más este tema de la música, hasta convertirse ahorita, en este momento, pues, como, como la base de lo que yo hago, ¿no? Entonces, es, es muy importante, darnos cuenta del entorno que tenemos ahorita, y que, y que, es un hecho que se puede vivir de la música, y se puede vivir de, de una buena manera, ¿no? Este, pues, básicamente, es, es eso, es uno de los comentarios que quiero dar. El otro punto que también traigo a la mente que es importante, anteriormente los temas musicales, estaban, digamos, decir, monopolizados, ¿no? Si quieres ser un artista, si quieres dedicarte a la música, tienes que hacerlo a través de una disquera para poder ser famoso, ser, difundir tu, el día de hoy no, puedes tener un smartphone, puedes tener un iPad, una tablet, lo que tú quieras tener, y puedes tener ahí un estudio musical, y puedes ahí editar, y puedes ahí plasmar tus, tus ideas, puedes plasmar ahí tu propia música, y subirlo a través de eso a las mismas plataformas, entonces, esa es otra parte súper importante. El otro punto que también traigo, es de que, a lo mejor los temas musicales, se estaban, o que se está cambiando, todo eso ya mudó, que ya estamos en esa ola, de por ejemplo, los shows que antes nomás veías en Circo de Soleil, o en ese tipo de cosas, ahora ya los ves en todos lados, entonces, el campo donde se puede ejercer, a través de la música, es muy grande. Ya te toca ver, o me ha tocado ver, ese tipo de shows, en una boda, en un evento, en un evento público, en un evento empresarial, que antes solamente estaba designado, para unos cuantos músicos, súper talentosos, así, entonces, se abren las plataformas, para que todos se desarrollen, a través de eso, entonces, el campo es, es bastante amplio, el campo es bastante grande, y pues, lo importante, que nos acaba de compartir ahorita, un tema muy sensible, que te tocó, que es, pues, seguir tu pasión, ahorita, esta palabra, me llamó mucho la atención, lo que arda tu corazón, lo que haga arder tu corazón, yo les voy a platicar ahorita, una experiencia, este, pues, lo que hago de la música, lo que tú haces, lo que se hace el momento, de estar cocinando algo, ¿no? En las presentaciones, que yo tengo, pues, tengo 15 años, haciéndolo, ¿no? En diferentes segmentos, en diferentes escenarios, y todo, pero, no deja de, de sudarme las manos, cinco minutos, antes de entrar a la escena, no deja de sentirse ese vacío, pero no es un vacío, como de preocupación de nervios, es una emoción, que hace quedar tu corazón, entonces, eso, es la señal, ahí está la señal, ¿no? Ahí está la señal, de que ahí es. Entonces, esa, viete, qué importantísimo, y comentario haces, ¿verdad? Porque, muchos jóvenes me dicen, es que me quiero dedicar a la música, pero, mis papás temen, a que me muera de hambre, ¿no? O sea, literalmente, así lo dicen. Entonces, qué importante lo que tú dices, que hoy en día se puede vivir de la música, ¿verdad? Y esa parte, ¿verdad? Que tú descubriste, ¿las habilidades tú ya las tenías desde nato, o las fuiste descubriendo? Yo pienso que en, en todas las, en todos los campos de estudio, todo lo que te quieres desarrollar, es 10% de habilidades, y 90% de tenacidad. Ok. 90% de pasión, de estarlo intentando una vez, de estar tocando puertas, y eso, yo, yo, en mi caso, no me considero un músico, porque he visto compañeros que son súper talentosos, que ya lo traen como nato, ¿no? Pues en mi caso yo digo, es el 10%, y lo demás ha sido a través de esfuerzo, de dedicación, de empuje, y de amor a eso, ¿no? De no dejarlo, sí. Yo creo que sí. Entonces, pues si hay un gusto, si hay una pasión por eso, pues es tener la tenacidad, como todo, ¿no? En una relación, en un trabajo, este, en la historia de los países, siempre hay momentos de crisis, siempre hay crisis, y siempre hay momentos, pues, de bonanza para todos. Entonces, es lo mismo, si tienes esa pasión, vas a tener crisis. Hace, pues, algunos años, dentro de esas, de esas ruletas y montañas rusas, me tocó, dije, pues ahorita estoy pasando un momento, en el de que a lo mejor el tema musical, no está, no está floreciendo tanto, ¿no? Llegué y dije, voy a poner a vender, a mi saxofón, y lo hice. Entonces, afortunadamente, pues, lo puse en un, en un, en un precio, que a lo mejor dije, pues le estoy poniendo mi valor sentimental, vale mucho, si lo voy a vender, va a salir por tanto. Afortunadamente, en ese momento, no hubo comprador, y ¿qué crees que pasó después de eso? Pues florecieron muchas cosas, y proyectos, entonces, pues sí, son crisis, afrontar la crisis, claro, pero tomado de la mano de la pasión, y si no te apasiona, y si no te gusta tanto, pues a lo mejor no vas a tener, como la fortaleza de soportar eso, ¿no? Claro. Soportar esa crisis, también lo pinta, no muy importante, la pasión y el amor que le tengas a la actividad. Sí. Sí. Muy bien, y tú, Eduardo, yo, bueno. ¿Qué habilidades descubriste? ¿O antes o, sí, antes, para poder decidir que era arquitectura? Fíjate que es muy chistoso en esta cuestión, porque, vaya muy curioso, mi familia, casi todo es núcleo médico, o sea, la mirada se deducan a la salud, a la salud, este, y en esta cuestión, yo desde pequeño, me di cuenta, este, como comentaban acá de las facilitas y todo esto, yo me di cuenta que cuando me regalaban Legos, a mí me encantaba construir y diseñar, ¿no? Luego entramos a esta época de, de las tecnologías, de los 90, ¿no? Las primeras computadoras y todo esto, y a mí me encantaban aquellos jueguitos, en los que, videojuegos, en los que construías o diseñabas, ¿no? Entonces, me empecé a dar cuenta de, de que me gustaba el espacio, o sea, de repente, me emocionaba, cuando ingresaba, este, algún espacio monumental o grande, yo tengo un recuerdo, de cuando era pequeño, este, yo viví una parte en Samoa de Michoacán, y ahí está un, ahí está una iglesia, que duró muchos años sin, sin concluirse, y por tal, le pusieron la inconclusa, que es, la iglesia neogótica, más alta, de América Latina. Entonces, este, yo recuerdo que mi madrina me llevaba, este, este, después de, del, del, del kinder y todo esto, y yo me quedaba ahí paseando entre palomas, y de repente ingresaba al complejo, y lo que me encantaba, era de repente ver, las luces, de los vitrales, atravesar, este, llegar hasta mi piel, y verse las partículas de polvo difuminadas, ¿no? Entonces, a mí me encantaba mirar, y voltear a ver las arcadas, ¿no? Todos estos, los pilares, de repente ver la estructura de la iglesia, y generaba en mí una emoción, que era como de, aquí puede estar, ¿sabes? Ya después, la vida me empezó a llevar, por unas cuestiones, en las que, me empezó a llamar la atención, muchas otras áreas, de repente dije, ah, pues tal vez podría ser abogado, era mi segunda opción, este, ya a día de hoy digo, no, o sea, qué bueno que seguí esta pasión, de entrar en estructuras, pero en las, en la prepa, no sé si sigue habiendo este, este formato, pero existían las TAES, que eran como estas tareas vocacionales, las optativas, las optativas, sí, totalmente, y en estas optativas, a mí me gustaba, yo estaba entre tres, me gustaba la escritura, o siempre me, me llamó la atención el escribir, sí, la arquitectura, y la cuestión de, de la abogacía, o de los derechos humanos, ¿no? La defensa de los derechos humanos, entonces, decidí meterme, a pesar de que yo no tengo, unas habilidades muy grandes en el dibujo, y se tiene la idea, de que el arquitecto tiene que saber dibujar, pues yo metí arquitectura, ¿no? A pesar de todo, a pesar de todo, y a día de hoy, no tengo grandes habilidades en el dibujo, pero eso no ha sido, eh, un incapacitante, para poder desarrollarlo, en esta cuestión, ¿no? y, y al terminar, este, la prepa y todo esto, pues decidí, eh, aventarme a estudiar arquitectura, lo interesante es que, yo siempre fui una persona, quien, que al parecer, tengo mis intereses diversos, y dispersos, y, en, en las asignaturas, no me va muy bien, entonces, no fui, nunca, este, una persona de grandes calificaciones, así que me costó entrar a la universidad, tuve que hacer varios intentos, tuve que hacer tres intentos, eh, tuve que mudar a Vallarta, para estudiar la licenciatura, y entre todas esas cosas, me di cuenta que era lo mío, y que quería dedicarme a ser arquitecto, ¿no? O sea, no me veía haciendo otra cosa, con esta pasión, así que no desistí nunca, fue como de, bueno, adelante, mi familia empezó a meter presión, como de, oye, no estás quedando en, en arquitectura, tal vez te puedes ir a, algo más fácil, no sé, sí, 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 pero siempre estuvo esta, esta determinación, tuve muchísimo el apoyo de mi madre, que siempre fue, de que adelante, siempre apoyó en todos mis proyectos artísticos, porque antes de llegar a arquitectura, pues yo escribí, hice fotografía, hice muchísimas cosas, y siempre como viendo, esta cuestión del expresarte emocionalmente, claro, entonces, este, pues terminé la carrera de arquitectura, y, pues ha sido toda una pasión, el, el descubrí, ha sido un gusto el trabajar de esto, y si algo yo puedo compartirle a los chavos, siguiendo en este, en este hilo de la pasión que mencionan, y que me ha encantado, fabulosos invitados que tenemos, es, que, yo estaba leyendo hace rato a, a Foucault, y él mencionaba, en la defensa, en la, el codaje de decir la verdad, él mencionaba el codaje de decir la verdad, el escándalo que supone llevar una verdadera vida, acorde con los propios pensamientos, palabras, lo cual para mí, tiene muchísimo peso, porque, creo que, como me dicen ustedes, y yo confirmo, es necesario vivir acorde, a tus pasiones, ¿no? O sea, y de repente, en el área artística, es un poco más difícil, porque, en la sociedad mexicana, en la que vivimos, tal vez está, muy preconcebido, o muy precarizado, la cuestión artística, ¿no? De repente, hablo con compañeros, que estudiaron letras, y de repente, el margen de estudio, o el margen laboral, es muy, muy pequeño, se reduce, de repente, está muy precarizado, las cuestiones culturales, aquí en, en México, y eso impulsa a veces, a que nuestra familia, o nuestros papás, se preocupen, y digan, oye, te vas a morir de hambre, o sea, realmente, no vas a ganar, de más dinero, etcétera, etcétera. Yo creo que, o lo que yo opino, les comento a los chavos, y a los papás, es que, sí, como mencionaba, mi compañero, sí hay este, margen, se pueden abrir, márgenes, y de repente, sí puedes vivir momentos, de etapas, de precariedad, momentos difíciles, en la vida, en los que tal vez, apenas estás comenzando, o de repente, no encuentras, un lugar donde trabajar, donde expresarte, o de repente, la incertidumbre, de decir como de, ay, estudié algo artístico, pero tal vez, no era lo mío, y decir como de, sigue tu pasión, o sea, adelante, síguelo, dentro de tus posibilidades, tampoco quiero dar un discurso motivacional, este, positivismo, se vale, se vale, se vale, se vale, este, en la cuestión como positiva total, ¿no? porque siento que, que a veces existen, eh, cuestiones, que tenemos que afrontar, por decirlo así, este, he tenido compañeros, que han estudiado diseño industrial, que en su momento, fue como de, voy a seguir mi pasión, pero no tengo el dinero, para hacerlo, entonces fue como de, pues tengo que trabajar, a veces no tenemos las oportunidades, para poder llevar a cabo, nuestras pasiones, de la manera más fluida, o de la manera más, este, sencilla posible, sin embargo, yo siento que eso no te debe de tener, y en la medida de tus posibilidades, poder seguir, esa pasión que deseas. Claro, o sea, la pasión es la que te va a dar la pauta, para saber, por ejemplo, decía, que él cobraba, su, o sea, su sentimiento, en, en su producto, ¿no? O sea, claro que la pasión te va a saber perfectamente, y tus clientes van a saber perfectamente, de valorarte lo que tú vales, en realidad, por esa pasión que tú, que tú tienes. Entonces, me llama mucho la atención, ¿verdad? Lo que comentaban ustedes tres, pero me da como la pregunta, ¿verdad? Si ustedes se imaginaron antes de, de entrar a la carrera, ¿verdad? De chef, de, pues, de músico, este, arquitecto, su campo laboral, o sea, ¿realmente imaginaron dónde se iban a enfrentar en su campo laboral? Por ejemplo, Gris, tú te enfrentas, tú sabías perfectamente a dónde te enfrentabas, su campo laboral, o solamente fue el gusto y a ver, a ver dónde me lleva la vida. Al principio, cuando yo empecé a estudiar la, a la parte de la cocina, fue estudiar con grandes chefs de grandes restaurantes de manera individual, y después en cursos de nutrición, en cursos separados, aislados, ya cuando lo profesionalicé como una carrera, ya en una escuela como carrera como tal, de ahí, a la hora de que yo ya tenía y salí de la carrera, como bien lo dices tú, y qué hago ahora con el papelito, ¿no? Se vienen encascadas invitaciones a trabajar en el área docente, que es la parte en donde yo les puedo compartir, este, he tenido chavos a mi cargo en donde, en el rique de León, en donde, pues ya podemos encontrar las áreas que se desprenden de la gastronomía, y la vida cuando ya tú entregas esa parte de que hiciste las cosas bien, tienes bien aprendido, bien hecho lo que hiciste en tu carrera, y tienes muy claro que quieres, lo más importante es también identificar hacia qué área te quieres ir, como concretar de esa carrera, qué rama quieres seguir, ¿no? Yo me fui por la línea de la salud, por la línea de la cocina saludable, la parte de dar clases, de dar cursos en línea, y también la parte en donde me invitaron a televisión, a participar, en compartir. Mucho de lo que yo quiero compartir con ustedes es esto, cuando uno tiene una carrera, si no tienes muy claro que es para entregarte a los demás, te pierdes. Si tú te pierdes en la parte económica, de quiero ganar, y quiero ir a la lana, y todo este rollo, pues te puedes perder como persona, ¿no? Y creo que primero tienes que encontrar, primero la pasión, y después encontrar el verdadero objetivo de lo que es tu profesión, para que realmente trasciendas en los demás. Y lo demás se va a dar por añadidura. Tú dices, la lana, yo creo que Dios y el universo se encargan de que se vaya dando la parte de la prosperidad. Claro, hay que buscar esa economía, pero uno de mis principales objetivos en compartir es el que yo trascienda en los demás, ¿no? Y si tú vas trascendiendo con lo que haces y dejas huella en el camino, lo demás se va a dar. Entonces, muchos chavos ahorita podrían pensar que si quieren estudiar la carrera de gastronomía, hacia dónde se van, hay muchísimas áreas de oportunidad en la línea de expandirse al extranjero, de ir sin intercambios, de poner su propio restaurante, de ser autodidactas en el tema de seguir aprendiendo, de dar clases, de dar cursos, de inclusive para tu propia persona, ¿no? Entonces, aquí lo más importante, como les digo, en lo que se refiere a mi carrera, yo por ahí me fui, era en ocasiones, había momentos en que de repente empezaron a llegar las cosas acerca a los invitados, también les ha sucedido, de que empezó a llegar la invitación de la televisión, empezó a llegar la invitación del radio, me empezaron a llegar invitaciones para dar clases, empezó a llegar mucho, mucho, mucho a invitaciones de que la gente te empieza a ver, cuando hace las cosas desde lo que realmente tú entregas como auténtico, ¿sí me explico? o sea, la gente empieza a ver que eres una persona que no está buscando esa parte, y la vida te va abriendo puertas, entonces, eso creo que los chavos ahorita es muy importante que también lo visualicen, que primero entreguen esa parte de entregarse a los demás, lo que hagamos en la vida, cualquier profesión, cualquiera que tengas en este mundo, va a ser para entregarte a los demás. Claro. Sí, qué importantísimo, Gris, dices esa parte de saber que entonces es cambiar como ese chip, ¿no?, que nos han venido trabajando anteriormente nuestros padres, ¿no? Trabaja para, o sea, vas a estudiar para que seas alguien en la vida, ¿no? Y en realidad es esa parte que tú dices lo importante, que es darnos a los demás mis habilidades y dones que yo tengo, es importante para abrir este panorama, porque al fin y al cabo estás sirviendo un servicio o algo, tú eres ese portador para ese don que Dios te dio, ¿no? Bueno, pues ahorita seguimos con los demás, vamos con la parte de los saluditos, ¿verdad? Porque la otra semanita estuvimos ausentes, le digo que estaba grabado y estaban mandando y pues ahora sí que vamos a los saluditos, ¿sale? Ok, dice de Sej Castañeda, saludos al buen Tato Venegas, saxofonista. Saludos al Sergio. Este, Gera García, saludos al peloncito del sombrero. Ok. Juan C. Anguiano, dice saludos a todos, excelente programa. Gracias, Juan. Saludamos a Gina Gama y Griselda Ornelas, que están viendo el programa, muchas gracias. También dice René Venegas, saludos a Tato Venegas. A mi carnal. Ah, muy bien. Es arquitecto, por cierto. Es colega. Muy bien. Saludos, René. Gaby Luévanos, dice saludos a hijado Tato Venegas, saxofonista. Ya hasta los parentescos también aquí parecieron. Muy bien. También tenemos saluditos, dice de Nidia García. Saludos para el programa. Para En Tus Zapatos, muchas gracias. Para Israel, para Israel y los invitados, ahí a Sofi, donde se encuentre. Efectivamente, lo que pasa es que Sofi tuvo unos contratiempos con el tráfico. Entonces, pues no sabemos si vaya a alcanzar a llegar, pero si alcanza, pues que sea bienvenida y para que nos salude, ¿verdad? Bueno, ¿ustedes tienen algunos saluditos? Es un momento. Yo no tengo ahorita. No tienes. Muy bien. ¿Tú, Tato? Yo sí quiero mandar saludos a mi mamá. Ah. De show mamá. Prende la televisión. Sí, a mi esposa y a mi bebé, que tiene un año y tres meses. Ah, muy bien. Sí, bebé. Muchas felicidades. Pues saluditos ahí. Tú, Gris, algunos saluditos a tus alumnos. Saludos a todas mis alumnas que me siguen, a las personas que han seguido mi carrera, a las personas que en el camino han aprendido algo conmigo, y por supuesto a mi familia que está detrás de mí, apoyándome a mis hijos y a mi esposo y a toda mi familia en general. Gracias. Eso, muchas gracias. Pues saluditos a todos. Ya estamos ahí entonces en esta parte. Bueno, entonces vamos a entrar en la situación. Esta parte que tú decías, arde tu pasión. O sea, ¿cómo es esta parte? Porque muchas veces le decimos a los jóvenes o a los papás, a veces no entendemos, que es sigue lo que a ti te gusta. Pero el joven dice, a veces se hacen miles de preguntas, porque en esa etapa, en la corta etapa, porque vamos hablando que la prepa es donde los empiezan a enseñar más o menos a qué es lo que se quieren dedicar. Entonces, cuando en realidad es, entonces, ¿qué quiere decir en sus carreras, en chef, en músico, en arquitectura? Arde esta parte. ¿Cómo le hacemos entender, arde tu pasión al joven, que a lo mejor no sabe ni qué estudiar? O sea, ¿qué es lo que debe de descubrir? A ver, los talleres para que tú vayas experimentando y que vayas, o te hacen los test de evaluación, de que sabes qué, pues tienes estas habilidades, te puedes dedicar a esto y todo. Entonces, hace algunos años escuché a un conferencista decir, está bien que tengan esas pruebas, que hagan esos análisis, etcétera, etcétera. Quien les puede dar la pauta específica, de decir, ¿sabes qué? Yo he visto que a ti te gusta esto, eres bueno para esto y todo. ¿Quién tiene, a esa edad, ¿cuántos años tienes? 17, 18, años, 15, años, 15, 18. ¿Quién tiene 15, 18 años viviendo contigo? Pues tus papás, ¿no? ¿Quién te observa? ¿Quién te observa en las cosas que te gustan, que te apasionan? ¿Quién está pensando cuando hace tu cumpleaños? Ah, pues va a ser cumpleaños de mi hijo, tiene 11 años, ¿qué le gusta a él? En este caso, ¿no? Este, unos legos, le traigo unos legos. Entonces, quien tiene como la pauta o como la misión general de decir, podría ser por aquí como el consejo inicial, podría ser en los padres. A lo mejor dices, no, pues a mí me gustaría ser A, B o C. Pues está bien, yo te pongo sobre la mesa que tú podrías dedicarte a esto, te podrías hacer esto. ¿Por qué? Porque tus habilidades son estos. Yo te he visto cómo te brillan los ojos cuando haces esta actividad o cuando haces esta actividad. Es un punto muy importante ese, ¿no? Claro. Podría ser un parteaguas de ahí. Fíjate que puede ser un parteaguas efectivamente y es lo que estamos motivando para que los papás también motiven a los jóvenes a descubrir su verdadera vocación. Pero, por ejemplo, yo les platico en mi situación, mis papás eran ya grandes. O sea, ya, entonces, ellos no habían estudiado ni la primaria tenían. Entonces, fuimos siete en casa. Entonces, el único que quiso seguir con alguna licenciatura, pues fui yo. Entonces, esa parte a mi papá les costaba mucho porque era como, y cómo le ayuda a hacer tareas. Entonces, hay veces que los papás sí saben realmente qué les gusta a sus hijos, porque eso es, eso es esencial, conocer realmente a sus hijos, pero no lo saben orientar. O sea, no es esta parte, no se dejan orientar también ellos para descubrir esta parte, porque muchas veces lo mencionábamos en otro programa. Si mi, por ejemplo, si mi papá es médico, pues normalmente te ibas por esa línea. Y ahora el hecho de que tú digas, soy arquitecto, siendo en esta parte de médicos, pues corrompes, corrompes con esta parte. Y los padres dicen, ah, canijo, de verdad estará decidiendo lo mejor. Entonces, ahí de verdad motivamos también a los papás a que no, si no tienes el estudio o no tuviste, esta esencia de poder elegir esta parte, pues que si te también involucres ante esta situación de tu hijo, que motives en esta parte de su autoestima, de sus elecciones, de todo esta parte, porque les va a ayudar, como dice Tato. O tú, ¿qué piensas, Eva? Yo lo que pienso, tocas cosas muy interesantes en esta cuestión. Yo voy a definir un poco de lo que dice Tato en la cuestión de que tus papás son los que te pueden como decir exactamente. Yo solo quiero agregar que no siempre puede ser así. O sea, vaya, no nos vayamos a extremos, no polaricemos las cosas. No siempre puede ser así, ¿no? O sea, existen circunstancias en las que tal vez tu familia no te apoya, en los que tal vez el único en el que puedes confiar en esa cuestión de saber realmente quién te ha acompañado 15 años, eres tú. O sea, a veces no van a poder decirte a tus papás porque tal vez no has tenido una relación o no han tenido una relación tan cercana para poder descubrir esas pasiones tuyas. Pero quien se puede conocer más a fondo siempre es uno mismo, ¿no? Entonces, ahí es como de ve qué te gusta, ¿no? Porque a veces estos exámenes nos pueden dar muchísimas respuestas. A mí mi examen vocacional metió respuestas hacia el lado humano. en las cuestiones sociales, como ser abogado, ser psicólogo. Y yo vi esas opciones y dije, o sea, se me hace interesante, pero no me llena, no me apasiona. Y es que cuando yo me siento a dibujar, a diseñar, a empezar a moldear en una tercera dimensión los espacios, a imaginarme la luz, a imaginarme los colores, a imaginarme cómo el espacio genera emociones en ti, ahí realmente la piel se me pone chinita y me siento en plenitud. Y creo que eso puede ser una manera de darte cuenta qué es lo que te puede apasionar, ¿no? ¿en qué momentos tú como joven, en qué actividades sientes tú cuando las estás haciendo? Exacto. Hace poco, yo también patino, y uno de mis profesores de patinaje, yo me di cuenta que él y su novia solo se dedican a patinar y dan clases, dan talleres, de eso se vive, y para mí fue como un golpe de lo que yo venía de una familia en la que era como de, tienes que ser médico, tienes que entrar a un hospital, tienes que trabajar de esto, y de repente ver a dos personas que se ganaban la vida de patinar, para mí fue como de, ¿qué está pasando, o sea, ¿en qué momento uno te puede dejar para comer, para vestir, para vivir, ¿no? Quedan como las grandes interrogantes que llegaban de mi familia cuando de repente decidí ser arquitecto, ¿no? Que era como de, oye, pues es que en la familia ya hay médicos, ya hay donde, ya hay quien te pueda asesorar, quien te pueda guiar en todo el camino, y de repente pues no hay nadie arquitecto. Claro. Sí, fíjate que efectivamente muchas cosas, ¿verdad? Que a veces como individual, ¿verdad? Nos van pasando como serie, serie de procesos, y también las experiencias que han tenido cada uno de ustedes, como chef, como músico, como arquitecto, que nos han marcado y nos han dicho, esta es mi carrera, ¿no? Y que se nos enchina la piel y toda esta parte. Pero, por ejemplo, me gustaría que ustedes que compartieran, ¿verdad? con los jóvenes, si han sabido o se han dado cuenta, o ustedes en su interpretación, ¿cuál es la misión y la visión de ser chef, de ser músico, de ser arquitecto? Gris, ¿has descubierto esta parte, esa misión y visión de ser chef? Pues, esa misión viene siendo esa parte de crear, es crear algo donde no lo hay, de esa parte de rescatar algo que no está rescatado en la parte de la gastronomía, el dejar, por ejemplo, en mi caso como maestra, cuando he sido maestra, y veo a uno de mis alumnos que está abriendo un restaurante, para mí es como esa parte en donde la misión se cumplió, ¿sabes? Y también la visión es como a trascender, a no, a que el día que yo me vaya quede esa huella de gris en el recuerdo de las personas que de una receta dicen que a cocinar se aprende cocinando, ¿no? Y algo que también quiero hacer hincapié un poquito, a lo mejor regresándonos a la parte anterior, sin dejar de ver esta parte, cuando nosotros reconocemos nuestro potencial en el tema de nuestras inteligencias múltiples, que si soy auditivo, que si soy finestésico, que si soy musical, que si soy ese tipo de situación también, es un factor que ayuda a encontrar nuestra misión, nuestra visión y nuestra profesión también. Entonces, es importante lo que los chavos comentaban en el tema del apoyo de los papás y en la parte que si se fijan son esos dos complementos, que está la parte de los papás y está la parte de como el individuo como persona, ¿no? De lo que yo me conozco porque tengo ya 15 años o tantos años viviendo conmigo mismo y sé qué es lo que quiero, ¿no? Es una construcción, digo, para llegar a esa misión fue algo que se empezó a construir desde que naciste. Desde que tú naciste ya traías impresa una misión y conforme vas creciendo la vida se va encargando de mostrártela y de revelártela, de revelártela cómo irte yendo a eso, ¿no? Dándote unos papás, en mi caso que tengo cuatro hijos, que me ha tocado guiarlos en sus profesiones y tengo cuatro hijos completamente diferentes, tengo una niña y tres niños y cada uno de mis tres hijos ha agarrado un camino diferente y hay quien es extraordinariamente exitoso, es de 100 redondito y el otro es deportista al 100% y el otro es más intelectual y la niña es una collage y todo. Entonces, en ese tema encuentras que cuando tú ya vas en el transcurso de la vida desde que como papá recibes un hijo, vas encontrando que cada hijo va a ir puliendo y encontrando su profesión y encontrando una misión en la vida porque eso ya lo traes impreso desde que Dios te creó, o sea, si me explico, ya no es algo que ah, yo quiero tener esta misión, no, el chiste es abrir el regalo, o sea, el regalo lo traemos ya en el alma pero hay que abrirlo y hay que irlo conociendo conforme lo decían los invitados, conforme tenemos esos papás que nos acompañan y conforme vamos abriendo ese regalo de quién soy yo y qué quiero para mi vida. Entonces los chavos ahorita yo les invito a que confíen, confíen plenamente en los papás que la vida les regaló, que los respeten en el tema de que ellos tienen más experiencia que ustedes para aconsejarlos, pero que también se respeten a ustedes mismos en lo que ustedes como las personas que están ahorita de invitados acompañándonos respetaron su profesión y su compromiso de esa misión que quieren para entregar la música, para crear. Tengo un hijo que es arquitecto y bueno, lo veo en la persona que nos está haciendo favor de compartir, que ahí está, es esa misión de quiero trascender en diseñar, en crear y esa parte de crear creo que es algo que nos caracteriza a todos como misión y la visión es trascender. muy bien, muchas gracias Cris, este, en esta parte verdad de la música Tato, este, ¿cuál es entonces la verdadera misión cuando, o te has descubierto cuando estás tocando, cuando estás en un evento a lo mejor muy masivo o muy de personas así pues como eventos sociales, este, ¿te has dado cuenta entonces que vas llevando la misión y la visión en la música? Sí, yo creo que sí es un rotundo sí y esto depende pues del enfoque o del segmento al que cada, cada agrupación, cada solista o cada concepto musical se enfoque, ¿no? En este caso, en el mío, pues mi misión es hacer vibrar a las personas con lo que yo hago, ¿no? Que ahí es un poco una mezcla de música y ya transformado y revolucionado haciendo, incluyéndole un poquito de show, ¿no? Que tomar 5, 20, 30 minutos a las personas en el lugar donde están y que sientan otras cosas, que se olviden de lo que están viviendo, se olviden de que tienen muchos pendientes y todo eso y que en ese momento solo se dediquen pues a disfrutar de la música, ¿no? Yo pienso que al final del día esa es la misión y pues la visión es, pues seguir expandiendo el proyecto porque es un proyecto, ahorita me ven ustedes a mí aquí, pero pues hay un equipo detrás de todo y hay personas que se dedican a ayudar a las redes sociales que con la imagen también con el tema de la imagen que me ayuda mi esposa y con el equipo de operación que me ayuda Abraham Venegas entonces pues es un equipo la visión es pues seguir expandiéndonos ahorita estamos dando servicio en toda la República Mexicana estamos esperando que entre este año en el que viene pues podamos cruzar la frontera con Estados Unidos y Centro y Sudamérica, ¿no? Pues es la visión que tenemos y aquí un punto que quiero agregar súper importante que tocó este Gris que igual tomas una decisión y sientes que a lo mejor no fue la decisión correcta siempre hay o no que no fue la decisión correcta pero puedes complementar con algo más siempre hay oportunidad de recapitular y al final de cuentas dice Steve Jobs solamente hacia atrás se juntan los puntos, ¿no? Entonces en este caso aquí Gris voy a poner un ejemplo que tenemos en la mesa Gris que contabilidad comentaste, ¿verdad? Sí, así es Ok, y después Chef Entonces, ¿qué hubiera sido el tema de emprender con el tema de Chef si no hubiera la contabilidad de atrás? Si no hubiera un tema financiero un tema económico de cómo sacar adelante el proyecto, ¿no? En el caso en el caso mío este, el tema de administrar un producto de de hacer como la proyección de de imagen de mercadotecnia en este pues ahorita que tenemos actualmente las redes sociales no hubiera sido lo mismo si yo no hubiera tenido a lo mejor esa mezcla de las dos cosas, ¿no? Entonces también es importante que si alguna cosa llegan a un punto y esa cosa no funciona al cien por ciento siempre es la segunda oportunidad y al fin en cinco o diez años de esos se van a cruzar esos caminos y te van a ser pues un mejor persona un mejor profesionista en lo que te estás dedicando, ¿no? Claro Sí Muy bien muchas gracias y a ti Eduardo digo ya tenemos un poquitito este de tiempo ¿verdad? Se nos pasa súper rápido este bueno pues debo deja deja hago un paréntesis porque Sofi se en el tráfico no fue su día pero apenas llegó llegó para saludarlos porque estaba preocupada la verdad Sofi este bienvenida Sofi después de bienvenida Sofi Ay pues con la tristeza total el día de hoy porque esperaba con ansia se los juro este programa Sí Yo lo sé Sofi ¿cubiste la salación? Bueno miren es que de verdad a estas personas que están aquí yo creo que mi segunda área en profesionales es artística entonces yo creo que por eso anhelaba tanto esta este programa y en especial así de verdad no por hacer menos a nadie ni mucho menos tanto o sea yo de sí me enredes y estaba tan emocionada de verdad de conocerte porque me apasiona mucho lo que haces los escuchaba ahorita que hablaban de apasionarse ¿no? apasionarte en lo que haces yo comparto a veces oficina con Eduardo y lo veo tan centrado tan concentrado así concentrado en su papel y a lo mejor muchos dirán ay qué aburrido ¿no? estar en una oficina tú solo moviéndole a la compu pero yo lo veo a él siempre súper entusiasmado su vibra súper relajada gris pues no se diga ¿verdad? trabajando esa parte de la cocina y haciendo eso que te gusta inspirando a otras personas entonces yo la verdad súper agradecida de verdad de que hoy estuvieran en nuestro programa y ojalá algún día no muy lejano los volvamos a invitar y me voy a venir desde las 8 de la mañana muy bien bueno entonces para terminar ¿verdad? porque tenemos una cosita este en un minuto ¿qué querían que quisieran compartir con el público para que entonces en cada una de sus áreas ¿verdad? del joven o el papá descubra que entonces si tienen esas habilidades sus hijos pues que los motiven a poder estudiar estas carreras en un minuto cada uno ok pues bueno en mi caso este de parte de los papás está atento a que en la cuestión artística si el niño siempre es es allegado o le gusta la cuestión artística ya sea el teatro el dibujo la música la cuestión de la literatura y todo esto y empieza a desarrollar gustos y empieza a desarrollar habilidades adelante yo creo que podría ir el camino de que va hacia una parte artística y de parte del chavo que nos escucha este si te apasiona o si realmente empiezas a ver que un arte te gusta y de repente es arte te abre otras artes y te empieza a emocionar y hace que se te enchina la piel adelante o sea esa es la cuestión y una cosa que quiero complementar antes de finalizar algo que comentó este dato que me llamó la atención es que nos han preparado la educación nos han preparado a enfocarnos y a hacer maestría en una sola cosa sin embargo en el futuro las carreras que se requieren de repente cuando se habla de futurismo es personas capacitadas en muchísimos ámbitos y en muchísimas cosas entonces teniendo en cuenta esto si realmente te gusta la arquitectura pero también te gusta la literatura te gusta la poesía te gustan más artes en algún momento estudialas y se dice que la inventiva está cuando cruzas estudios cuando cruzas ciencias cuando cruzas arquitectura con psicología cuando cruzas arquitectura con música ahí está la innovación entonces en el futurismo innovar es unir dos áreas totalmente distintas y encontrarles punto de unión y eso es algo que el futuro o las generaciones del futuro tienen que tener en cuenta porque es lo que está exigiendo el mercado muy bien algún teléfono que quieras proporcionar o das consultorías y si no no pasa nada no hay problema no hay problema si es el bueno doy asesorías y trabajo como arquitecto en diseño y es el 33 38 29 41 35 una vez más 33 38 29 41 35 gracias Eduardo tu trato que quisieras culminar tres puntos completamente con lo que dice Eduardo completamente de acuerdo se cruzan los puntos y solamente volteas hacia atrás y ahí es donde va a haber una sinergia el otro punto es pues para cerrar mi comentario los papás fungen un papel importante pero al final de cuentas la persona que va a vivir todo ese camino pues es cada individuo seguir su corazón aunque haya barreras limitantes y todo seguir su corazón y pues es por allí y este el tercero ya se me olvidó bueno pues les dejo mis redes sociales sí claro tato guión bajo venegas guión bajo saxofonista en facebook en youtube y en instagram síganme ahí ven mis videos y todo y está muy chido así que compartiendo música muchas gracias Cris en un minutito claro que sí bueno pues sigan sigan lo que les haga felices la gastronomía tiene un área de oportunidad importantísima pueden expandirse en ella es tómenla como una opción es algo en donde pueden plasmar su alma la cocina es tocar el alma de las personas por medio de la comida que es la forma en que pues nadie 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 deja de comer entonces en ese tema aparte si lo pueden profesionalizar y lo pueden hacer vida pues qué padre que lo tomen como una opción yo desde lo personal pues qué les puedo decir yo para mí es una de las mejores carreras que existe se las puedo pues súper recomendar a quien tenga el don de hacerlo y pues me pueden encontrar en mis redes como Chef Gris Nabeja en instagram y Gris GNO en instagram y digo en facebook y mi teléfono para cualquier curso o cualquier cosa que quieran de mi parte es el 3314 099 388 y pues que aparte su carrera es un complemento que sea la carrera profesional pero que no se olviden también de todo lo que abarca la vida en general que no nada más es la profesión muy bien muchas gracias Gris muchísimas gracias a todos ustedes en cabina este atención este bueno muchas gracias porque esta parte verdad del arte y diseño pues esa es la parte donde donde descubrimos esta parte de poder hacer arte con los demás en la música en las estructuras fotografía ajá en la comida en la comida en todo verdad entonces pues muchas gracias y pues bueno tenemos una sorpresa porque el día lunes verdad el once perdón fue el cumpleaños de Sophie entonces le tenemos una sorpresa verdad de parte de todos de guarnantos y bueno y también de en tus zapatos cabina estamos listos hola hola baby feliz veinticuantos veinticinco años bueno esto es un pequeño homenaje para ti que como aquí lo vemos como maestra siempre haz lo mejor y se nota en tus alumnos los cuales aquí vemos un poquito de ellos en las imágenes desde luego tus amigos aquellos que han crecido contigo de la infancia los que han trabajado contigo en la escuela tus amigas algunos que no pude encontrar pero que también están contigo desde luego tu familia la cual siempre ha estado contigo y creo que lo estará por siempre algunas de las personas que te estimaron y te quisieron mucho que ahora nos encuentran y desde luego nosotros tu familia te quiero mucho baby adiós que hermoso felicidades te queremos muchas gracias felicidades espero que te la hayas que te hayas pasado muy bien este bueno ahorita van otra sorpresita que te tenemos verdad pero espero espero que mira tu esposo fue cómplice conmigo tus hijos no quisieron grabarse que les daba chivio verdad pero pero bueno este muchas felicidades espero que te hayas pasado muchas gracias y gracias a todos gracias a ustedes por estar aquí hoy y pues a las personas que nos ven y que nos escuchan no dejen de escucharnos todavía nos quedan dos programas de intereses profesionales hay complicaciones con la vela pero bueno hay molestillo lo bueno que yo el sirio de nomás Sobi vino para su pastel muchas felicidades pide el deseo pide el deseo deseo nunca más llegar tarde un carro nuevo estoy bien con el que tenga que hoy me sirvió acabé en el tren muchas felicidades gracias felicidades Sofi muchas gracias gracias Gris gracias a todos y no se pierdan nuestros programas que faltan nos quedan dos programas de intereses profesionales falta el área de ingenierías y nos queda el área de humanidades entonces yo creo que son programas que también van a estar muy buenos y agradeciendo siempre agradeciendo a los invitados de hoy a la creatividad una vez leí que la creatividad era la sabiduría divirtiéndose entonces gracias gracias a nuestros invitados de hoy y gracias a todos por estar aquí muchas gracias muchas bendiciones gracias nos vemos allá en casita el próximo viernes ¿verdad? como dijo Sofi a las 11 am en punto en tu programa en tus zapatos y oficialmente organizamos el fin de semana nos vemos ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?